Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bueno, bienvenidos a otra sección que se llama Otra Vibra. Siempre es la misma sección que se llama Otra Vibra y hoy vamos a abordar la segunda parte de un tema que la semana pasada también tratamos, la situación planetaria, los cambios en el planeta, los cambios en cuanto a tiempo, en cuanto a la vibración del planeta, en fin, y es un buen momento pues para para recomenzar en lo que fue ese tema de la semana pasada. Bienvenida Marisa Rodríguez. Así es, así es. En esta sección Otra Vibra. Gracias, gracias Vladimir y bueno y por supuesto es un tema que a todos nos debe ocupar porque más allá de representar todo lo que hablamos la semana pasada porque hay quienes de repente dicen, wow, pero sí, de repente escuché el programa y me puse a investigar en internet y vi toda la información que había sobre las tormentas solares, cómo yo no sabía que esto estaba pasando, de qué manera se ha incrementado la resonancia Schumann, la frecuencia vibratoria del planeta y entonces hay personas que sin duda alguna piensan que esto representa para nosotros como humanidad una amenaza porque por supuesto se sabe. Por ejemplo, eso de que el tiempo pasa más rápido, que lo hemos conversado también, cómo es que ahora los años pasan más rápido, los días pasan más rápido, pero la hora sigue teniendo 60 minutos, los minutos siguen teniendo 60 segundos y los días 24 horas. Así es y bueno, ya justamente hacíamos referencia a eso la semana pasada, Vladimir, cuando explicábamos que producto del incremento de las tormentas solares y que está llegando una mayor cantidad de energía a nuestro planeta, el campo electromagnético de la Tierra se está debilitando. Como se está debilitando el campo electromagnético de la Tierra, está disminuyendo la fuerza de gravedad y justamente Einstein hace un planteamiento cuando plantea la teoría de la relatividad, él dice justamente que a menor gravedad mayor aceleración del tiempo. Entonces, efectivamente, esa disminución de la fuerza de gravedad nosotros la estamos viendo manifestada con la aceleración del tiempo. Sentimos que el tiempo no nos alcanza para nada y ya hacíamos referencia también a comprender esto, porque sin duda alguna hay quienes podrán decir que eso es simplemente una percepción por tantas actividades de las que nos llenamos hoy día, que estamos así como que saturados de actividades y de información. Pero realmente ocurre que nosotros, digamos que nuestra esfera de manifestación, es lo que se conoce como la esfera cronos, que marca, que marcha nuestro ritmo cronológico habitual, pero a su vez esta esfera de manifestación en la cual nosotros estamos, está rodeada de otra esfera, que marca la frecuencia vibratoria del planeta, es lo que se conoce como la resonancia Schumann. Y esta en efecto se ha acelerado, decíamos justamente que en 1950 cuando este científico alemán de apellido Schumann, y que por eso es que esta se llama la resonancia Schumann, descubre esta resonancia del planeta, era de 7.8 Hz, luego se eleva a 13, después a 26, luego a 36, creo que ahorita ya supera los 40. Entonces vemos como en los últimos años todo este proceso se ha intensificado, se ha acelerado, y reitero, más allá de representar para nosotros una amenaza, lo que representa es una tremenda oportunidad. Me ibas a preguntar algo. Me ibas a preguntar algo desde la duda, porque fíjate, yo siempre pensé que uno, mientras más niño era, más largo le parecía el paso del tiempo, uno decía, caramba, cumplo año dentro de un año, imagínate tú, y caramba, tengo que esperar un año y todo ese poco tiempo, lo que significaba un año en aquel momento, uno tenía, ponle tú, 7 años, pero ya después que ya uno pisa los 60, que es mi caso, uno dice, caramba, pero si no más ayer cumplí 60 y ya voy para 61, ¿qué es esto? Sí. Sí, bueno, hace unos cuantos años teníamos 7 y 8 años, y en los últimos años este proceso se ha acelerado, y en efecto, antes uno sentía que, ay, de un cumpleaños al otro, ay, de aquí a que llegue, de aquí a que llegue la próxima Navidad, pero hoy día en los chamos también esto se está viendo, todos estamos percibiendo la aceleración del tiempo. Ajá, una pregunta, antes que se, perdóname que te interrumpa, pero es que, después se me van, es cuestión de los años también, fíjate, implica, por ejemplo, que el proceso, los procesos que puedan venir en la Tierra, los cambios que se han venido dando, por ejemplo, desde el, desde el Big Bang hasta el día de hoy, esos cambios pueden ocurrir más rápido, por ejemplo, eso que dice que puede venir un proceso de transformación radical de la Tierra, que implica incluso la desaparición de la especie humana, eso puede, puede venir más rápido, por ejemplo. Bueno, hay procesos cósmicos que están en marcha, y por eso justamente es que entregamos la información que entregamos como preparación para el nuevo tiempo, porque estamos en un momento de aperturas temporales, Vladimir, tú dices, bueno, es que incluso la humanidad podría desaparecer, podría desaparecer o podría iniciarse la edad de oro de la humanidad, ¿qué va a ocurrir con nosotros como humanidad? Depende de nosotros. La semana pasada hacíamos referencia. Absolutamente de nosotros. Absolutamente de nosotros, claro, porque la Tierra, la Tierra como tal, como organismo vivo que es también, está en proceso ascensional. ¿Qué significa el proceso ascensional? El paso a otra octava de existencia. Nosotros, a ver, y esto es entender dónde es que estamos parados y qué es este sistema de mundos del que somos parte. Nosotros habitamos, Vladimir y a todos quienes nos están escuchando, en lo que se conoce como campo atómico, un campo atómico de polaridades separadas, que ya hacíamos referencia también al hecho de que aquí todo tiene su opuesto. Existe lo positivo, lo negativo, el éxito, el fracaso, el acierto, el error. Todo tiene su opuesto porque este campo es un campo de polaridades. Es un campo que tiene siete niveles de frecuencia, porque los astrofísicos nos explican que el universo se mueve en octavas, como la música. Entonces, este campo atómico tiene siete niveles de frecuencia y el campo inmediatamente superior es el que se conoce como el campo electrónico, campo de la luz o campo de la unidad. Que, de hecho, ya que tú hacías referencia al Big Bang, yo quiero esto también ponerlo en mayúsculas, porque cuando nosotros hablamos de nuestro origen, de cuál es nuestro verdadero origen, y que aquí no estoy haciendo referencia al origen de la humanidad como tal, que si pasamos del pez al mono, del mono al hombre. Estoy hablando del origen de este sistema de mundos. Sabemos que fue hace unos 15.700 millones de años atrás que se produce, bueno, toda una cohesión, pues, de moléculas de hidrógeno mezcladas con otros componentes, y se genera esa gran explosión a partir de la cual se generan las variables de tiempo y espacio y se crea este sistema de mundos que nosotros habitamos. Pero antes de eso, no es que no existía nada, existía algo. Lo que no existía era ni el tiempo ni el espacio. Y cuando científicos europeos buscaron hallar esta partícula de Dios, el bosón de Higgs, ellos lo que buscaron fue es justamente determinar cómo esa energía de altísima frecuencia que pertenece a otro campo de existencia, campo electrónico, se densifica vibratoriamente hablando y precipita y crea este sistema de mundos, este mundo físico como nosotros lo conocemos. Pero entonces cuando hablo del proceso ascensional, estoy pasando, hablando de que por elevación de la frecuencia vibratoria, nuestro planeta está pasando a esa otra octava de existencia. Es a lo que hacen referencia hoy en las redes, aún tenemos formación, que si estamos pasando a otra dimensión, el fin de los tiempos del calendario maya, las aperturas temporales a las que hacen referencia científicos como Garnier Malet, porque estamos en un momento en que ciencia, espiritualidad y sabiduría ancestral se unen y simplemente nos hablan de que estamos en un momento de cambio, un momento de cambio que es decisivo para todos como humanidad y que depende justamente de la frecuencia vibratoria que nosotros alcancemos como humanidad. Por eso es que aquí hablamos de otra vibra. Señores, tenemos que vibrar en alta frecuencia porque ¿qué pasa? La Tierra está elevando su frecuencia y nosotros a su vez como colectivo generamos una especie de malla o un tejido de emisión y recepción electromagnética como emisores electromagnéticos que somos. Todos emitimos ondas electromagnéticas a través de nuestro corazón y la calidad de las ondas que nosotros emitimos depende de la frecuencia del sentimiento en el que yo me estoy moviendo. Entonces todos como colectivo o acompañamos de manera armónica esta elevación de frecuencia del planeta o nos resistimos y es cuando se genera ese decalaje vibratorio desde el cual aparecen eventos poco armónicos como muchos de los que estamos viendo hoy día. Hablando de eventos poco armónicos, el universo es una cosa muchísimo más grande que la Tierra. La Tierra es una partícula, digamos, imperceptible en medio del universo, de lo que significa el cosmos, todo lo que es el espacio, todo eso, ¿verdad? Somos muy pequeñitos. ¿Por qué pensar que la fuerza de toda la raza humana puede tener influencia más allá de la Tierra? ¿Por qué no creer que somos realmente vulnerables frente a lo grande que es el universo y a lo poca cosa que somos? Bueno, porque ahí va el tema de que todo este proceso que está en marcha no es que sea un proceso que esté dirigido a la Tierra, es un proceso cósmico que involucra a nuestro planeta y a nosotros como humanidad en este momento cósmico en que nos encontramos. ¿Qué estará ocurriendo en otros planetas o en otros sistemas de galaxias? Bueno, ya cada espacio está en su propio proceso. ¿Qué es lo que nosotros sabemos respecto a nuestro planeta? Que nuestro planeta específicamente, ese puntito que respecto a un universo que está en expansión, que está generando cada vez más tiempo y más espacio, es una cosita minúscula. Como tú lo dices, este punto específico se encuentra ahorita en proceso ascensional, ¿sí? Y nosotros como humanidad o acompañamos armónicamente ese proceso del planeta y justamente nosotros como humanidad entramos a la posibilidad de crear un mundo nuevo, mucho más armónico, mucho más feliz, libre de las polaridades, un mundo en perfección, porque cuando hablo de perfecto, el campo del origen es un campo perfecto, no es perfecto como una cualidad, es perfecto porque es ausencia de polaridades separadas. Ahora, ¿qué influencia tenemos nosotros en el universo? Eso habrá que medirlo, pero desde el antiguo Egipto a nosotros se nos transmitían principios universales, las leyes estas que son recogidas hoy día en el libro del Kivalión, en donde hay uno de los principios fundamentales que dice que todo es vibración y que nosotros afectamos el universo por vibración, así como el universo nos afecta a nosotros, ¿sí? Entonces sabemos que cada pensamiento, cada sentimiento genera un impacto en nosotros, en nuestro planeta y en el universo entero. ¿Cómo se mide ese impacto? Yo creo que ya eso escapa a nuestra capacidad de comprensión humana. Primero pasemos a esa octava superior porque ya desde ese campo de luz podremos explicar cómo ocurren las cosas aquí dentro de la caja. Difícilmente podemos explicar la totalidad desde nuestra comprensión intelectual limitada, habla el mismo. Fija, tú hablabas de que los mismos vibratorios del planeta son parecidos a las escalas musicales, ¿verdad? Decías eso. Sí, el universo se mueve en octavas, como la música, ¿sí? O sea, en la música sabemos que hablamos de las octavas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, sí, las octavas. Los astrofísicos han generado una explicación del universo también en función de las octavas. Nos explican justamente que este campo que nosotros habitamos, este campo de la luz. Ahora, ¿cuántas octavas hay hacia arriba? ¿Cuántas hay hacia abajo? No lo sabemos. Estamos apenas buscando descubrir los misterios del universo y, de hecho, fíjate, Vladimir, que una gran limitante de la ciencia hasta ahora ha sido justamente buscar explicar la energía a partir de la materia, cuando es exactamente al revés. Se sabe que el origen siempre es la energía, la materia es el resultado. Y cuando hacía referencia justamente al origen de este sistema de mundos, fíjate que dicen, antes del Big Bang había una energía de altísima frecuencia, por tanto, ya se sabe, o se deduce, o sea, se ha encontrado la explicación de que nuestro verdadero origen es de tipo electrónico. Hay una energía de altísima frecuencia que se densifica vibratoriamente hablando y crea esto. Pero hoy día, fíjate que también ya se sabe que no existe técnicamente una diferencia entre materia y energía, porque antes se decía que la energía era una cualidad de la materia, que donde había materia, entonces había energía, y que donde había energía podía haber materia. Pero ahorita, ya los científicos nos dicen, mira, la única diferencia entre la energía y, por ejemplo, la materia que crea este teléfono es una cuestión vibratoria. Estos son moléculas vibrando a una frecuencia determinada, una frecuencia más lenta, mucho más bajita, más densa, que hacen que esto se manifieste justamente en lo físico. Pero que la única diferencia es la frecuencia vibratoria. Cuanta más alta es la frecuencia, pues estamos simplemente hablando de energía que no se manifiesta en lo físico. Y allí nos vamos, cuando uno ve todo esto, bueno, los libros, la biblioteca, la ropa, nuestro mismo cuerpo, ¿de qué está constituido? De moléculas, moléculas que están vibrando a una frecuencia determinada. Las moléculas, a su vez, ¿de qué están constituidas? De átomos. Los átomos, a su vez, de partículas subatómicas. Y las partículas subatómicas, al final, ¿qué son? Energía vibrando a una frecuencia determinada. Todo es energía vibrando a una frecuencia determinada. Y somos parte de un sistema de mundos que, a su vez, va creando y se va manifestando lo físico, la materia, a partir de lo que se conoce como la materia oscura, que es la energía todavía no manifestada en lo físico. ¿Ves? No sé si me estoy poniendo muy científica con esta explicación. Es un poquito... Pero aquí, a ver, algo importante, Vladimir, es que también cuando hablo de toda esta información, no busquemos comprenderla tampoco desde el punto de vista intelectual, porque a nosotros realmente no nos alcanza el intelecto para comprender la sabiduría universal. Aquí utilizamos el lenguaje para transmitir algo que va más allá de ese lenguaje. Lo importante es que esta información podamos sentirla en el corazón. Que uno dice, oye, esto me hace sentido y yo siento que esto es así. Entonces, hay una memoria que está despertando en nosotros. Por ejemplo, el espacio y el tiempo. Pudiéramos decir que son creaciones humanas o son identificaciones que hacen, que hizo la ciencia. Sí, es que, a ver, aquí nosotros, justamente, producto de la separación de las polaridades, aparecen las leyes de tiempo y espacio. Aquí, efectivamente, nosotros entendemos que el tiempo ocurre de una manera, sí, lineal, pasado, presente, futuro. Y aquí, en efecto, nosotros vivimos la experiencia de la separación, porque tú y yo no podemos negar que físicamente estamos distantes. Ahora, desde el campo de la unidad, donde sabemos que no existe el tiempo, ni existe el espacio, cuando uno ya se pone a estudiar, Vladimir, este tema de las múltiples dimensiones y las infinitas posibilidades, entonces ya te puedo decir que hay infinitos Vladimir en infinitas dimensiones, habitando y teniendo distintas experiencias. Ahora, ¿cómo explica eso? Es complicadísimo. Se comprueba, se comprueba y cómo uno logra ir a esas otras dimensiones, si se puede ir, por ejemplo. Y ahí es cuando decimos, bueno, mira, solamente la experiencia. Perdóname, podríamos inferir entonces que hay varios planetas, que hay varios planetas tierras en distintas dimensiones. Claro, también, por supuesto, claro que sí. En el año 1300 sigue existiendo en otro plano, por ejemplo. Correcto, correcto, es así, es así. O sea, es que nada deja de existir. Todo queda grabado en la malla. Y fíjate tú, que ahorita que estamos hablando de este proceso planetario, se habla de que incluso ahorita nosotros estaríamos en un momento de aperturas temporales. Hay científicos como Garnier-Malé que dicen, es que, que hablan de hecho que si el doble cuántico y la entrada a una línea catastrófica o una línea positiva, y hay quienes lo explican, como si fuese un proceso de mitosis. Así como se genera la mitosis celular, que se estaría generando como una especie de mitosis planetaria, en la que el planeta es como que se desdobla, y entre en distintas dimensiones con distintos futuros potenciales. Y que cada uno de nosotros va a vivir en manifestación o en conciencia aquel futuro potencial que corresponde a la frecuencia vibratoria en la que estás. Por ejemplo, si nosotros tomamos la autopista, ¿verdad? Bueno, podemos agarrar hacia Guarena o hacia la Urbina. Correcto. Yo decido tomar hacia Guarena, ¿verdad? Así es. Pero hay otra dimensión en la cual yo agarré hacia la Urbina. Correcto, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que tú vas a traer en manifestación, en tu conciencia externa? Aquello justamente con lo que tú estés sintonizado. Otros Vladimires estarán habitando otras posibilidades. Pero de hecho, cuando nosotros entendemos, porque esto es complejo, pues también para uno tratar de anclarlo intelectualmente hablando, porque nosotros habitamos aquí, ¿sí me entiendes? Y entendemos eso, el tiempo pasado, presente, futuro, ya esto pasó, esto. Pero cuando decimos, es que todo ocurre simultáneamente. Y cada vez que yo tengo un pensamiento, ese pensamiento ya está generando un futuro potencial. Son infinitas posibilidades. Pero ¿qué ocurre? Cada vez que yo tomo una decisión, estoy conectando con un futuro potencial. Es como el ejemplo que tú dices. Oye, ¿puedo agarrar una vía o agarrar otra? Ya yo tomé esta y por aquí me fui. ¿Qué habría pasado en la otra? No lo sé. Habría ocurrido algo diferente a lo que me ocurrió aquí, pero esta fue la que yo tomé. Entonces es así. Es como que nosotros con cada decisión vamos conectando con un nuevo futuro potencial. Y eso es lo que traemos en manifestación a nuestra conciencia externa. Es como un poco así como para ponerlo en palabras simples. Ahora, lo importante... No sé si tiene que ver con esto, pero se me acaba de ocurrir esta pregunta. ¿El libre albedrío es tan libre como lo pintan? Bueno, a ver, si es libre... A ver, tiene una parte de libertad y otra parte de saber que todos vamos al origen del que hemos sido emanados sí o sí, antes o después. ¿Sí? Drumar o Melquisedec, de hecho, pone un ejemplo porque dice... Que de hecho es un ejemplo que deriva pues de los ancianos mayas y de la sabiduría maya. Dice, el río, aun cuando serpentee muchísimo y de muchas vueltas, siempre desemboca en el mar. Entonces... Y eso habla del proceso ascensional, de la vuelta al origen o de la vuelta a la recuperación de nuestra verdadera identidad, que todos sí o sí en algún momento lo vamos a hacer, que es lo que se conoce como proceso ascensional. ¿Cuántas vueltas o cuántos reveses nosotros demos en todo ese proceso? Ahí es donde está el libre albedrío. Entonces nosotros, haciendo uso de nuestro libre albedrío, podemos tomar decisiones que nos lleven hacia lo más positivo y con un camino mucho más recto y expedito hacia la recuperación de esa herencia de perfección o podemos tomar decisiones negativas que nos mantengan aquí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el mismo nivel de la espiral y vivir el eterno ciclo de las reencarnaciones. ¿Sí? Esa es la rueda del samsara a la que se hacía referencia en el budismo porque mientras nosotros sigamos teniendo incorporaciones en este campo, es porque no hemos aprendido la lección y no hemos vuelto a nuestro verdadero hogar, como dice por ahí. Nos quedan 40 segundos. ¡Ah, es tan rápido! ¡Guau! En vez de recomendar un libro, vas a recomendar un evento. ¿Cuál es el evento? Oh, sí, porque justamente ahorita que estamos en este momento en que despertar conciencia es fundamental y elevar nuestra frecuencia es clave para salir victoriosos de todo este proceso. La próxima semana del 3 al 9 de octubre es la Flau Summit 2022, que reúne speaker de la talla del Dalai Lama, Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, y esta servidora estará también allí participando como conferencista en el evento de espiritualidad y despertar de conciencia más grande del mundo entero de habla hispana. El acceso, sí, ustedes se pueden conectar, el acceso es completamente gratuito. El link de acceso está en nuestras redes sociales, arroba método pineal en Instagram. Allí en nuestra biografía está el link para que puedan registrarse y reciban el acceso a estos 7 días de conferencia que son una joya para el despertar de conciencia y para que eso vivamos siendo nuestra mejor versión. Bueno, gracias Marixa Rodríguez. Gracias por esta otra vibra del día de hoy. Nos vemos la semana que viene. Seguro que sí. Gracias a ti, Vladimir. Bendiciones y abrazos de luz para todos.